Y esta va para toda la familia Consuelos De ese pueblito el Zapote, de la presa de Lancón Cerquita de Tejupilco, donde este gallo nació Hoy radica en los biotecas, trabajando a mucho honor Año del 95, cuando a su pueblo dejó Adiós les dijo a sus padres, para otras tierras me voy Antes de irme quisiera, que me den su bendición La pobreza lo ha brillado, y nuevo horizonte buscó Ahora se pasia tranquilo, gracias le da a su Dios A su esposa y a sus hijos, los quiere de corazón No presumes lo que tienes, pues con esfuerzo luchó Ser humilde y sincero, su padre así le enseñó Y nos vamos hasta el Zapote, la presa de Lancón Para sus padres Santos Consuelos y Miguelina López Y esto es Luis, y su progreso de tierra caliente De mi familia querida, no me quisiera apartar Ellos son toda mi vida, nunca les voy a fallar Leónel Consuelos les dice, viva mi tierra natal Las parrandas son bonitas, y la saben disfrutar De puro tierra caliente, su música para tomar Saludos a sus amigos, que lo saben apreciar Ya me voy, ya me despido Aquí les vine a cantar Los versos de un amigo, que no se sabe rajar Leónel el guache Consuelos, amigo a carta acabar Saludos a sus amigos, que no se sabe rajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!